¿Qué es filosofía? Lo hemos visto a lo largo de mucho tiempo, pero nunca viene mal un leve repaso, poner al día algunas cosas, recordarlas. Filosofía es asombro. La filosofía surge del asombro. Nos asombramos ante todo, ante la magnificencia, la grandiosidad de todo lo que vemos sobre nosotros. Eso es infinito. Eso es intemporal. Nos asombramos también cuando descubrimos que nosotros no, nosotros no somos ni infinitos ni atemporales, sino que somos finitos. Somos finitos, nuestros tiempos son contados. No tenemos todo el tiempo del mundo, sino que tenemos un tiempo limitado y precioso, valiosísimo, como para perderlo en sonceras. Entonces, que ese tiempo nos rinda, que sea nuestro y que sea de los otros también. ¿Qué es filosofía? Gracias.